¡Hola amiguitos! Soy Edu, el robot, y juntos vamos a descubrir muchas cosas. Hoy vamos a hacer un viaje a nuestro sistema solar y visitaremos los planetas que lo forman. ¿Te vienes? ¡Pues súbete a mi nave que despegamos! El sistema solar es el sistema planetario donde vivimos, y se llama así porque todos los planetas y astros que lo componen giran alrededor del Sol. ¿Sabías que el Sol es una estrella? Y es un millón trescientas mil veces más grande que la Tierra. Aunque en comparación con otras estrellas, tiene un tamaño pequeño. Vamos ahora a conocer los ocho planetas que giran alrededor del Sol, del más cercano al más lejano. ¡Mercurio! Es el planeta más pequeño y denso del sistema solar, y el que más cerca del Sol se encuentra. Está compuesto principalmente por roca y metales pesados. Un dato curioso, pese a que es el más cercano al Sol, Mercurio no es el planeta más caliente. ¡Le gana a Venus! ¡Vamos a visitarlo! Venus. Como ya hemos comentado, Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Su temperatura media en la superficie es de 450 grados centígrados. Su tamaño es ligeramente menor al de la Tierra. Venus está rodeada de nubes que descargan una llamada lluvia ácida altamente corrosiva. La Tierra. Llegamos al planeta más conocido. La Tierra es el único planeta conocido capaz de albergar vida. Un 71% de su superficie está compuesta por agua. Y su temperatura va de los 58,5 grados registrados en México a los menos 89,2 grados registrados en la Antártida. La Tierra posee un satélite también muy conocido por todos. ¿Sabéis cuál es? ¡La Luna! ¡Muy bien! Viajemos al siguiente planeta. ¡Marte! Nuestro planeta vecino es un 90% más pequeño que la Tierra. De hecho, después de Mercurio, es el planeta más pequeño del sistema solar. Su gravedad es menor de la que tenemos en la Tierra. Eso quiere decir que si saltases en la superficie de Marte, lo harías tres veces más alto que en la Tierra. Júpiter. Es el planeta más grande de todo el sistema solar. Y tiene más de 60 lunas orbitando a su alrededor. Algunas de estas lunas son asteroides atraídos por su gravedad y otras... Aún no sabemos exactamente cuál es su origen. ¡Saturno! Es un planeta muy especial, fácilmente reconocible, gracias a sus famosos anillos. Se cree que el origen de esos anillos son partículas de una antigua luna que se destruyó hace 50 millones de años. Su tamaño es 700 veces mayor que el de la Tierra. Y aunque posee atmósfera, es muy diferente a la nuestra, ya que está compuesta en un 96% por hidrógeno. Urano. Urano posee la atmósfera planetaria más fría del sistema solar, siendo esta de menos 224 grados centígrados. ¿Sabías que el interior de Urano está compuesto principalmente por hielo y roca? Al igual que Saturno, Urano también posee anillos. Estos están hechos de hielo y de pequeñas partículas de roca. ¡Neptuno! Es el planeta más alejado y más frío y del que menos estudios hay sobre él. Un dato curioso es que tiene una gravedad parecida al de la Tierra, aunque es 4 veces más grande y tiene 17 veces más masa que nuestro planeta. ¡Ya hemos visitado todos los planetas del sistema solar! ¿Lo recordamos? Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Y Neptuno ¡Muy bien! ¡Lo habéis hecho! ¡Genial! Y eso es todo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!